En vivo para ti Eso Y con sentimiento Con clasica vida Se impone Si, si, si Vaya por amor La máxima representación de nuestro folclore Se llama José Señora ley, señora ley Noemí, Noemí Guamay Con la gracia de JT Producciones Para ti Y se lo fuerte, fuerte Si puedes callarte Mucho mejor Escucha, escucha Y no hables nada de nuestro amor Como dice Porque así Nadie sabrá Que somos amantes por amor Baila cosa Si es bailando Porque así Nadie sabrá Que somos amantes por amor Como me duele el corazón Es imposible vivir los dos Porque a tu lado hay otro amor Amor prohibido eres para mí Baila cosa Si es bailando Porque a tu vida tarde llegué Y tu amor no es para mí Ay, 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 ay Sin llorar Dalia de la Cruz Ay, don Solís Javier De la Cruz Rosita Rodríguez 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 Zapán Y la bacha Basta Javier Los brazos de arriba De aquí Basta La palma De arriba De aquí Basta Los brazos de arriba De aquí Basta Y la costa La serie La serie Si puedes callarte Mucho mejor Y no hables nada De nuestro amor Porque así Nadie sabrá Que somos amantes Por amor Porque así Nadie sabrá Que somos amantes Por amor Como cantar A buscar a suerte Como me duele El corazón Chicas Es imposible Vivirlo Como que Porque a tu lado Hay otro amor Amor prohibido Eres para mí Tu cariño Tu amor Porque a tu vida Tarte en chique Y tu amor No es para mí Como Como Dice Una palabra La tuya Sería mi desgracia Si cantas con tu amor Todo será mejor Esa producción es Y jamás récord Guadalajos Guadalajos A mover la cinturita A mover la cinturita Que baile Que baile No es mí Que baile Que yo sé No es mí Que yo sé La cintura La cadera Los sobritos De mí Los sobritos Como los sobritos Como los sobritos Al norte Al norte Al norte Al centro Al sur Y al ambiente peruano El sobritos El sobrito El sobrito El sobrito El sobrito Señora Ley Su majestad O sea Yo No y mi mamá Y las leyes Son para cumplirlas